Los fondos especiales de inversión de Teruel sí se incluirán en los presupuestos generales del Estado de 2013. Al menos eso aseguraron la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saen de Santa María, y el presidente de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel, tras la comisión bilateral del lunes, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el martes. Los FITE, que en un principio no estaban incluidos en los presupuestos generales del Estado para 2013, implican una inversión de 60 millones cofinanciados entre el Gobierno central y el autonómico para la provincia de Teruel. Así, para incorporar los 30 millones que debe aportar el Gobierno español, se ha recurrido al proceso de enmienda. Enmienda quiere decir que ya que en un principio no estaban destinados esos 30 millones a Teruel, tienen que ser a través de propuestas en el Congreso y el Senado, y dado que en estos momentos, gracias a que el Partido Popular tiene mayoría absoluta, pues no va a haber ningún inconveniente en que pase a través del Congreso y el Senado y se aprueben esos 30 millones para Teruel. Sin embargo, algunos colectivos no terminan de creer que se vayan a aprobar estos fondos. Es el caso de la plataforma Teruel Existe, que se va a manifestar esta tarde en Teruel, con el objetivo de reclamar la firma real de estos FITE.